Mark Anthony sorprende con noticias sobre su nuevo álbum, En Tiempos de Salsa. El cantante nos confirmó exclusiva durante una entrevista en su fiesta de Magnus en la ciudad de Miami que se encuentra trabajando en un nuevo material y que saldrá a la luz en poco tiempo. Yo estoy grabando mi primer disco, En Tiempos de Salsa, que sale ya. Deki G sorprendió al público nuevamente en su nuevo video para su nuevo tema musical Mayores con la participación de Bad Bunny. La cantante ha generado controversia con las letras de la canción, la cual está generando vistas por minutos. ¡Gracias!